El camacho ya le puso listo 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 20 contra 20 Ahorita voy a ir y a jugar 20 contra 20 20 contra 20 Ponle listo Ponle listo Vamos Ah bueno, nada más porque deja el camacho Bueno 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 Porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver vamos Ah bueno Porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver vamos de nuevo Ah bueno Porque se retira del juego Hola 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 mi amigo ¿De dónde eres? México ¿Y tú? México México también Vende Jajajaja Yo te conozco wey Tú eres el hijo del papá Jajajaja El papá guasareño ¿ACERJajaja ¿Nos make Mt? ¿túrube? ¿Túrube?. ¿Túrube? Tures Tuses Vamos a poner un huevo lleno, ahora vamos de nuevo Ah bueno, porque se va a tirar el huevo Hey, shut up Hey bro, ¿Puedes decir algo? Hey bro, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey bro, ¿Dónde estás? Hey bro, ¿Dónde estás? Tan 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 Ah, ¿Ves? El cuerno gris con ese lago El viejón Yo tengo una escara gris Yo tengo un barret murado Y nadie te pregunta Ah, ah Ok, bebé El peje relajado, relajado, relajado Y el peje relajado, relajado, relajado Más fácil que andar picando, le estiras una dinamita Se enfoca, se trata del churro, se trata del churro Churro, se enfoca, churro, se saca el humado ¿Ah? Denme un arma, ¿no? Aquí está una Ten No, no quiero ese Ten No sé ni cuál es, el barret El barret A ver Ah, se actualizó el barret? Y el fundillo Relajado, relajado, relajado Y el fundillo Y el fundillo Relajado, relajado No, mira nomás esto que me hallé Una Degu moradiche ¿Por qué no te vas de aquí, pinche pendejo? ¿A quién le dices? A lo único estúpido que me está siguiendo Oji, caí hasta abajo Ah, perro, trae el escape Ya, tengo Nomás que me da hueva ponérmelo su No me scumbas No, no Quisiera saber por qué están babos Mira, vamos a revivir ese becerro Ah, no, está bien lejos Que se muera la puta No te pongas enfrente, estúpido No tienes otra cosa que hacer Más que estar Pregando la burra Chingando La puta madre Mejor Mira, mira Mejor Apaga tu Mejor métete el dedo Aquí ya lootearon Oh, no Fue por este pendejo Que se metió Hasta donde volvé Sin vida Eh, que pasa El hijo de su perra vida Y luego dice que soy yo Ay, ¿no eras tú? Mira lo que va a hacer Estos trucos no los tenías destino con la patineta Estos trucos no los tenías destino con la patineta Ok, bebe La tormentaa La tormentaa Uy, hay alguien que hay aquí Aca lle vienes, Álvaro Aca lle vienes Está bien lástima que lo voy a destruir lástima que seas ajena el suelto prohibido que jamás comí la lástima que tienes dildo si no al mismo cielo yo te voy a subir no a ver si pueden chingar ese pendejo allá hay un becerro te tenías que caer mira no más este güey yo no sé que puta ruisa te da ah tenías que ser toda vez vágase para allá me cerro pues yo no sé para qué te me atraviesas para qué te me atraviesas ya había un pendejo ya se nos fue abres, abres, abres no mira el juego se trata de encontrar pendejos y matar o no de que me esté chingando la madre pues te encontré a ti te maté allá arriba hay alguien allá arriba hay alguien en el oeste en el oeste hay alguien encima arriba de la montaña ya cállate ya te escuchamos ya cállate ya te escuchamos ¡Más la vida! ¡La tormenta! ¡Ay! ¡Ya la viste! Nomás tengo 5 de vida ¿Tenías? Se llamaba... ¡Salva los ames! ¡Ay! ¡Ya! Me caí en la línea y me puse a correr solo ¡Qué novedad! ¿Quién te mata? ¿Qué te importa? Ya, caí, te puedo Ya, bebé, bebé, cerrazos Ya, bebé, bebé, cerrazos